Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Más información a través de la pantalla de Canal 9. Desde la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, están denunciando en las puertas de la empresa TIP, Talleres Industriales Patagónicos, el pase de los trabajadores de esa empresa a un convenio colectivo diferente y que ellos consideran es ilegal. La denuncia fue realizada en la Secretaría de Trabajo y están aguardando la aplicación de la conciliación obligatoria. Se está mandando gente a otro convenio colectivo de trabajo que no es nuestro, se está sacando gente nuestra, así que más que nada estamos tratando de mantener un orden en lo que respecta el convenio nuestro, para que esa gente siga estando bajo el convenio nuestro, que es el convenio de UOM. ¿Cuántos trabajadores son los que...? Son alrededor de entre 15, 10 y 15 compañeros, que estamos, bueno, ahora en apoyo para que no haya, digamos, se respeten los convenios, digamos, como corresponde, respeten el nuestro como tanto como si lo quisieran pasar a otro convenio de trabajo. Decías que esto se hace ilegalmente, decías. Exactamente, sería ilegalmente estar sacando compañeros dentro del convenio colectivo nuestro. Hasta aquí llegamos con esta información. En cualquier momento, más noticias. Hasta luego.